En estos momentos Barranquilla es un modelo en proceso sanatorio ya que se trata del control de la ciudad en temas urbanísticos más pedagógicos que otras cosas porque este es un tema que para la comunidad es muy importante porque garantiza el uso y goce del espacio público a los ciudadanos. Es así como nosotros en estos momentos Barranquilla se convierte en un modelo que el alcalde ha querido implementar con Alex Char y que él inició en el 2008 y que continúa en el sentido de darle espacios a la gente para su recreación y para el uso y goce, la reubicación de estos vendedores ambulantes. Vamos a convertir a Barranquilla en el modelo que el alcalde Char quiere. Claro que sí. Las experiencias compartidas con la Secretaría de Planeación del municipio de Valledupar, ¿qué les dicen? ¿En qué manera los pueden asesorar? En estos momentos estamos estudiando toda la normatividad que regula el espacio público acá en Valledupar por un convenio que firmaron el alcalde Char con el alcalde de Valledupar y a nosotros nos corresponde cómo darles la mano, el apoyo para que esto sea una realidad en Valledupar y así tener un control urbanístico acorde con las nuevas leyes y la normatividad urbana. Se ha criticado que la oficina de planeación de Valledupar no tiene dientes, no tiene herramientas para desarrollar un buen trabajo en lo pertinente. ¿Qué se podría tomar de Barranquilla y aplicar en Valledupar para que eso se pueda lograr? Primero, ejercer lo que nos dice la ley, que es la vigilancia y el control sobre las obras públicas, sobre las obras de construcción de la ciudad de Valledupar. Estamos capacitando a los funcionarios de estas entidades, estamos dándoles las herramientas jurídicas y así ellos implementarán ya la parte técnica como es la recuperación de estos espacios. Y nosotros, cuenta con todo el apoyo porque nosotros ya tenemos la experiencia vivida y en Valledupar se va a implementar eso con el nuevo alcalde que lo que quiere es el desarrollo de la ciudad. ¡Gracias!